Hoy fue la culminación del juicio, hoy el tribunal dictó condena, ha dictado, no es la calificativa por la que habíamos ido nosotros en nuestro alegato de clausura, que habíamos pedido homicidio agravado por alevosía, entendíamos que había quedado acreditado, si bien era una calificativa difícil de acreditar, porque en el lugar solamente se encontraba imputado y víctima, pero creíamos que con la prueba documental y pericial se había desvirtuado ese beneficio de duda, pero bueno, hasta que no tengamos el fallo, que es el 3 de mayo, los fundamentos de la condena, bueno, ahí vamos a tomar una decisión para ver si se va en alzada o no, pero bueno, han cambiado la calificativa de homicidio simple y hay una pena de 18 años de prisión. Digo, doctor, el nudo de la cuestión que me imagino trató de ventilarse durante las audiencias era el momento del hecho, el tiempo que se habría utilizado para, bueno, ultimar a esta persona. Sí, sí, ha quedado debidamente acreditado con el informe de cámaras, de seguridad, de que el imputado tuvo un minuto, ahí lo estoy viendo en el pizarrón, en el momento del alegato, un minuto 28 segundos desde que ingresa y sale para cometer el hecho, pero bueno, esperaré los fundamentos para ver cómo el tribunal ha valorado esa evidencia que era fundamental de que no había habido una discusión, una pelea y que creemos que había quedado acreditado que había ingresado y lo había matado por la espalda sin que advirtiera la presencia del imputado. ¿El móvil, doctor? Una deuda. La víctima le había prestado una suma importante de dinero y ante la imposibilidad, que eso lo ha declarado el propio imputado durante el debate, que eran excesivos los intereses y había tomado esa decisión de ultimarlo en base a unas supuestas amenazas que no han quedado acreditadas en el debate. Habrá que esperar entonces los fundamentos. Al 3 de mayo, analizar el fallo y ver cómo se sigue. Pero dentro de todo, ha sido una pena de 18 años para un homicidio que tiene su mínimo 8. Así que bueno, hay que esperar el fallo y ver si compartimos o no los fundamentos del tribunal.